Noticia de último momento y es momento de seguir hablando justamente de lo que ocurrió durante la madrugada de este domingo y este brutal asesinato a un playero en Rosario, Clau. Exactamente y tenemos que hablar que el presidente de la nación se expresó ante esta situación y brindó sus condolencias a la familia de este joven que fue justamente asesinado. Son ellos o nosotros, dijo Javier Milay mediante su cuenta X, ex Twitter. Bruno tenía 25 años, Bruno era quien fue la víctima lamentablemente y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia. El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia y hoy lamentamos cuatro homicidios en una semana. Quiero ser claro, estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad. Mientras sea presidente no vamos a dejar de perseguirlos, no vamos a dejar de requisar las cárceles, no vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las fuerzas de seguridad tienen nuestro apoyo restricto para hacer lo que sea necesario para restaurar el orden. Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos porque sabemos que son ellos o nosotros. Ni un paso atrás, ministra Patricia Bullrich. Exactamente. Esto fue lo que acaba de publicar en su cuenta de Twitter el presidente de la nación, Javier Milei, donde habla con respecto a lo que se dio a conocer en el día de hoy. La inmediata intervención de las fuerzas federales hacia la provincia de Santa Fe, situado en un macro en particular, que va a ser la ciudad de Rosario, donde en apenas cuatro días fueron asesinados cuatro personas, cuatro civiles, cuatro civiles después de lo que fue la requisa hacia la cárcel, donde en uno de los pabellones se encuentran jefes narcos a un estilo bukele que realmente llamó la atención. Y por supuesto, al parecer, esta banda de narcos tomó cierta represalia hacia la ciudad, convirtiéndola en un terrorismo en ese lugar. Personas inocentes fueron las que perdieron la vida justamente trabajando, no estaban haciendo mal a nadie. Y estas personas, sin mediar palabra, fueron contra ellos y obviamente que todas estas personas perdieron la vida. En este caso también hay que hablar que el presidente Javier Milei envió a Luis Petri, quien es el ministro de Justicia de Nación, a justamente resguardar todo lo que es la ciudad de Rosario por estas situaciones. Y obviamente que mandó también a todas las fuerzas federales y armadas a esta ciudad, justamente para evitar que sigan aconteciendo estos hechos sin ninguna causa justa. Reiteramos, en estos últimos cuatro días fallecieron cuatro personas. En las últimas horas se dio a conocer el asesinato de Bruno Nicolás Bussanich, quien era un playero de una estación de servicio, quien a plena madrugada, un delincuente bajó de su vehículo, se acercó a donde se encontraba. Él estaba trabajando y sin mediar palabras le propinó tres disparos a quemarropa, ejecutándolo a plena noche. Y lamentablemente esta noticia se dio a conocer incluso con una carta de advertencia hacia el gobierno de la provincia de Santa Fe, hacia Maximiliano Pujaro, en donde le pedían el cese inmediato con respecto a lo que era la lucha contra el narcotráfico o si no, van a seguir apareciendo civiles muertos en lo que va durante el año. Es realmente preocupante al nivel de terrorismo que hoy vive esa ciudad. Claro, porque fue justamente después de conocer las imágenes de las requisas que se realizaron justamente en la cárcel de Rosario. Y obviamente que el ministro también de Seguridad de esta provincia, Cococcioni, fue el que justamente había tuiteado las imágenes de lo que se estaba requisando en estas cárceles. Obviamente que esto molestó y mucho a estos narcoterroristas que la verdad no tienen otra nominación más que eso. Son narcotraficantes y también terroristas que están atacando a sangre fría y sin mediar palabra con cada uno de los habitantes de Rosario.